¡Aplausos! ¡F 건요! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Segundo cuarto del encuentro, 21 a 0 lo gana Centinelas a los Broncos de la prepa 1. Segunda oportunidad, 10 por avance. ¡Ven! 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 ¡Zenganlo! ¡No te pasasan el balón! ¡Ven! 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 ¡¡¡Sí! ¡¡¡Goladwin! ¡¡¡Goladwin!! ¡¡¡¡Goladwin!ográfico!! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Liver, balance! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¿Por qué te saliste? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!